Cuentos clásicos de la India. Los eruditos. Iba a celebrarse un congreso sobre la mente al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos debía viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento. Para cubrir el trayecto, los eruditos tomaron el tren y consiguieron un compartimiento para ellos solos. Nada más acomodarse en el compartimiento, comenzaron a hablar sobre la mente y sus misteriosos mecanismos. El tren se puso en marcha. Todos proporcionaban sus pareceres y llegaron al convencimiento común y compartido de que lo más necesario era cultivar y desarrollar la atención mental. Sí, ya nada hay tan importante como permanecer alerta, declaraba uno de ellos enfáticamente. Se requiere el cultivo metódico de la atención, recargaba otro. Hay que aplicarse al entrenamiento de la atención, eso es lo esencial, afirmaban algunos. Así hablaban y hablaban, sin cesar, sobre la necesidad de estar atentos, vigilantes y perceptivos, sobre la convivencia de establecerse en una atención despierta y plena. El convoy seguía su monótona marcha, pero una vía estaba en malas condiciones y descarriló sin que pudiera evitarlo el maquinista. El tren se precipitó por un enorme barranco, dando innumerables puertas, hasta que al final se detuvo estrellándose en las profundidades del mismo. Los eruditos seguían polemizando acaloradamente, insistiendo en la necesidad de elevar al máximo el umbral de la atención. Pero ninguno de ellos se había percatado del accidente. Declaraban que había que tener la mente tan atenta que ni el vuelo de una mosca pasara desapercibido. Seguían apasionadamente debatiendo sobre la mente y la atención, con sus cuerpos amontonados unos sobre otros, todos ellos ignorantes del percance. El maestro dice, no es a través de la palabra ni la polémica como un ser humano asciende a la cima de la conciencia, sino a través de una motivación firme y una práctica inquebrantable.